Hoy en Draw My Life, el experimento de la cárcel de Stanford. El experimento de la cárcel de Stanford fue un estudio psicológico dirigido por Philip Zimbardo. Su propósito era investigar si el comportamiento de guardias y prisioneros dentro de las cárceles de Estados Unidos dependía de su propia personalidad o de la situación en la que estaban. Setenta candidatos aplicaron al estudio y se les hizo un test de personalidad y una entrevista. Solo 24 fueron seleccionados para participar en el experimento y todos eran estudiantes universitarios. El experimento sucedió en el sótano del edificio de psicología de la Universidad de Stanford, que fue transformado en una cárcel falsa. Aleatoriamente, los participantes fueron divididos en dos grupos, prisioneros y guardias. A los prisioneros se les trató como cualquier otro criminal. Fueron arrestados en sus casas y llevados a la comisaría donde se les tomaron sus huellas digitales y fotografías. Después, con los ojos vendados, fueron trasladados a la cárcel de Stanford. Allí entregaron sus objetos personales y se pusieron el uniforme designado. Una bata blanca, medias en la cabeza y una cadena atada al tobillo. A cada uno se le asignó un número de identificación y solo podían ser llamados por ese número por los guardias y resto de prisioneros. Los guardias llevaban uniformes militares color khaki, un silbato colgado alrededor del cuello, un bastón policial y gafas de espejo para evitar el contacto visual. La única instrucción que se les dio fue hacer lo necesario para mantener el orden dentro de la cárcel y exigir respeto de los prisioneros, pero la violencia física estaba prohibida. Los participantes no tardaron mucho en aceptar sus roles asignados. Horas después del inicio, los guardias comenzaron a molestar y a humillar a los prisioneros. Castigaban a los reos con flexiones y uno de los guardias llegó a subirse en la espalda de un prisionero mientras las hacía. El primer día pasó sin incidentes, pero el caos se desató el segundo día. Los prisioneros se rebelaron contra los guardias poniendo sus camas contra la puerta y negándose a cumplir las órdenes. Los guardias respondieron disparando a los prisioneros con un extintor. A medida que el experimento continuó, el comportamiento de los guardias fue cada vez más cínico. El derecho que tenían los prisioneros de ir al lavabo pasó a ser un privilegio y los guardias los pusieron a limpiar los baños con las manos. También les quitaron los colchones y los obligaron a dormir en el suelo. A 36 horas del inicio del experimento, el prisionero 8612 sufrió de un trastorno emocional agudo con llantos incontrolables, pensamientos desestructurados y brotes de ira. Pero su comportamiento se salió de control con gritos e insultos y no fue hasta este punto que los psicólogos lo sacaron del experimento. Se había planeado que el experimento durase dos semanas, pero a los seis días fue cancelado. El comportamiento abusivo de los guardias y las posibles consecuencias psicológicas graves en los prisioneros fuera un argumento suficiente para ponerle fin al estudio. ¿Conocías el experimento de la cárcel de Stanford? Cuéntanos en los comentarios, dale like a este vídeo y no olvides suscribirte. ¡Hasta el próximo vídeo!